Andrea Legarreta y sus hijas se ponen de prepotentes en concierto de Harry Styles. Andrea Legarreta y sus hijas se pusieron prepotentes en el concierto del ex integrante de la banda One Direction, Harry Styles, pues querían que se les diera trato preferencial y colocarse en la primera fila para ver el espectáculo. Pues además de tapar a los asistentes y no dejar de grabar, llegaron tarde y exigían que la gente les abriera paso. Todo se desbordó, pues pensaron que la gente les daría el lugar por ser personas públicas y famosas. Sin embargo, esto no ocurrió así y se menciona que personal de seguridad del evento tuvo que intervenir para que las cosas no pasaran a mayores. Ya cuando todo se serenó, pudieron disfrutar del evento, no sin antes recibir una rechifla del público. Hay que recordar que al concierto no solo acudió Andrea Legarreta acompañando a sus hijas, pues muchos padres estaban presentes con sus bendiciones a quienes veían utilizando los más extravagantes ovnis, objetos fashionistas no identificados por lo estrafalario y arrebatado de sus estilos. Todo para estar a tono con el evento musical. Una vez que la situación se calmó, Andrea Legarreta pudo solicitar bebidas gaseosas a sus hijas, pues la venta de otro tipo estuvo restringida y si querías tomar alguna debías salir de la zona del concierto para irte a un lugar a las afueras del escenario y la venta estuvo muy controlada. Así que como se pudo ver, el concierto fue muy familiar. A las hijas de Andrea Legarreta y Eric Rubín se les pudo ver cantando con gran intensidad y emoción Sing of the Times, canción que fue todo un éxito en la voz del ex miembro de One Direction. Además de que también hubo un emotivo momento cuando interpretó Lights Up y Adore You, temas predilectos de la Rubín Legarreta. Uno de los detalles más importantes y el por qué Andrea Legarreta se puso intensa fue porque ella y sus hijas no llegaron a ver la apertura del concierto por parte de Kofi, una cantante reggaetonera a quien no vieron actuar, pues pensaron que la gente estaría encima de ellas pidiendo autógrafos y no las dejarían tranquilas en el evento. Sin embargo, esa idea de que la gente les pidiera fotos y autógrafos no ocurrió, pues la mayoría de los jóvenes que acudieron al evento estaban más preocupados por no perderse ningún detalle del concierto que había estado pospuesto por el tema del virus de moda, por lo cual la fanaticada tuvo que esperar dos años para poder disfrutar el concierto. Así que la estrategia de Andrea Legarreta y de sus hijas de llegar más tarde al concierto, es decir, cuando ya estuviera por comenzar, no les resultó nada bien, pues la gente sí las reconoció, pero les dio igual verlas. Todo se complicó cuando quisieron trato preferencial y ahí sí la gente se alborotó, pues les dijeron de todo. Uno de los comentarios que más se hizo por parte de las personas que acudieron al evento fue relativo al incidente que tuvo un autobús que se dirigía a la Ciudad de México repleto de jóvenes que venían al evento donde para fortuna de los 50 ocupantes solo resultaron con raspones y lesiones menores. Nada grave que considerar. Todo esto nos habla del gran arrastre y popularidad de Harry Styles, quien se mostró feliz de poder ofrecer su concierto en la Ciudad de México dándolas gracias a sus fans que abarrotaron el Foro Sol. Cabe mencionar que Andrea Legarreta y sus hijas salieron momentos antes de que finalizara el concierto bajo un fuerte operativo de seguridad. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote. ¡Gracias! ¡Gracias!